Bienvenidos y bienvenidas, esto es Muchachas, el boletín informativo de la agencia Telam sobre el Mundial de Fútbol Femenino. La Argentina cumplió hoy una nueva jornada de entrenamientos pensando en su último partido del Grupo G ante Suecia. Las suecas serán un rival dificilísimo, ganaron el sábado a Italia 5 a 0 y ya están clasificadas, mientras que Argentina está obligada a ganarle en la madrugada de este miércoles y a esperar lo que suceda entre Italia y Sudáfrica para lograr la clasificación. Sobre este duro compromiso ante las suecas habló en exclusiva con nuestra enviada especial de la agencia Telam a Nueva Zelanda, Marina Butrón, la capitana de la selección, Estefanía Banini. Un partido donde sabemos que es una potencia, donde estamos lejos, vamos a seguir con todo, sabemos que tenemos que estar muy muy concentradas en todo el partido, tratar de manejar los ritmos y no desesperarnos, sabemos que es una gran selección, nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para que podamos tener oportunidad de ganar y bueno, seguir disfrutándolo, creo que Argentina se está metiendo en los mundiales y necesitamos este tipo de competencias para seguir creciendo. Las jugadoras argentinas también tuvieron su momento de esparcimiento y fueron a visitar la imponente Sky Tower, que tiene 328 metros de altura en el centro de Auckland, la capitana de Nueva Zelanda, desde donde se puede apreciar toda la ciudad. En los resultados de hoy, Japón sorprendió con su goleada ante España 4 a 0 y finalizó primera en el Grupo C. Y por la misma zona, Zambia le ganó a Costa Rica 3 a 1, se clasificaron a los octavos Japón y España. Y por el Grupo B, clasificados a los octavos Australia en primer lugar y Nigeria segunda. También tenemos la agenda de los partidos de mañana, anoten, anoten, a las 4 de la mañana Portugal ante las campeonas Estados Unidos y a la misma hora Vietnam ante Países Bajos. Y a las 8 de la mañana se define el Grupo D con los partidos China-Inglaterra y Dinamarca frente a Haití. Y recuerden que pasado mañana juega la Argentina en la madrugada del miércoles y allí estaremos alentando a la selección porque con nuestras muchachas... Ahora nos volvemos a solucionar, Carlin. Hasta mañana. Chau.